Luigi no le he quitado todavía el objeto de... A Luigi no le he quitado todavía el objeto de utilizar cuatro objetos de una. Tengo que quitárselos, tengo que quitarle la medalla. Me he dado cuenta un poco tarde, menos mal que no he gastado ningún objeto con Luigi, creo. Porque gasta demasiado esa medalla. Es demasiado cara, o sea... Tenemos un... No, esta no. Medalla dinámica. Tenemos un nivel de vida al que nos hemos acostumbrado Luigi, pero gastar cuatro objetos de una está un poquito por encima de nuestro nivel de beneficios. Entonces, queremos darle imagen de que somos más, a lo mejor, importantes de lo que somos. Y más ricos, pero tampoco hay que pasarse, ¿vale? No hay que abusar. Bueno, a ver. Son ya las ocho. No voy a matar a todos los enemigos. Los que no me pillen de paso los voy a ignorar. Es que... Si no, esto va a ser demasiado largo. Porque aún nos queda terminar esta zona. Y la siguiente. Hay dos zonas más. Es... Ya digo que esta parte era la arguilla. Ya lo dije un poquito antes. Una flor de fuego a ser posible. O otra flor de hielo, que tengo muchas. Guay. Ramo de flores. Magnífico. Ponete... Ah, está el camino por aquí todo este tiempo. Bien, vale. Lo había ignorado con todas mis fuerzas. Ah, hay nuevos enemigos. Bueno. Nuevos enemigos. Hay nuevos recolores. En lugar de ser verdes y rosas, son azules y rojos. ¿Qué cosa... Vale. ¿Qué particularidad tienen estos enemigos en contra de los otros cubos con muchísima personalidad de la montaña? Es que, además de que estos son de otro color, a los azules no les afecta el hielo, a los rojos no les afecta el fuego. Y los ataques son un poco distintos, como siempre que meten un nuevo recolor. Pero a los rojos les afecta mucho el hielo. Ahora, esto lo he hecho un poco mal. Porque no se han muerto los dos de atrás. Y eso es malo. Creo que voy a saltarle a este. Mario mata los bloques de una porque es así de asesino. Pero pueden llamar refuerzos, que es lo que no quería que ocurriera. Diferencia. Ahora atacan desde arriba y son más difíciles de contrarrestar cuando te hacen el ataque desde arriba. Y se ha cambiado de color el tonto ese. Un huevo bala, a lo mejor, nos prendría bien aquí. Bien. Bien, creo que ya está. Bien, bien, perfecto. Y de regalo, un champiñón normalito. Bueno, super champi. Pero los bloques ahora son de distintos colores y ni siquiera han cambiado mucho. Han cambiado un poco la tonalidad. Un poco más azulado el bloque verde y un poco más rojo ya, por fin. El bloque supuestamente rojo. Y un enemigo nuevo. Para, por lo menos que la excusa de que es una zona distinta, parezca que es de verdad. Han metido por menos un bloque nuevo. Un enemigo nuevo. Es una especie... Au, mierda. Me ha hecho el ataque... Que se mueve. Es el planeta piraña. Es una planta piraña con un casco espacial montado en un planeta que son nada más que... Que... Que tubos... Que tuberías. Este juego se estaba anticipando ya al... Al Mario Galaxy. Fíjate, un diseño perfecto para un... Para un planetoide de esos. Seguro que tuvo que haber un planetoide que eran nada más que tuberías y una planta piraña ahí con un casco espacial. No me extrañaría nada. Pegaría. No desentonaría en el juego, la verdad. Porque... La belleza de Mario Galaxy es que puedes meter literalmente cualquier cosa y pasa como que es una cosa que podría encajar. Porque los planetas no tienen ningún tipo de cohesión entre ellos. ¡Sois todos rojos! No es por ser racista, pero os pienso congelar. Pero un montonaco además. Antes de que me podáis atacar. Bien, estupendo. Esto es lo que tenía que haber pasado antes. Vale, bueno. Hay que hacer... Es que no me voy a meter con los de las bombas porque me... Les tengo bastante respeto. Voy a intentar pasar esta zona un poco rápido porque aún queda un poquito, ya digo. Y los de las bombas te tardan demasiado tiempo en pasar. Hay que abandonar a los bebés. No tengo ningún... Ninguna... No me da ninguna pena. No siento ningún tipo de culpa por abandonar a los bebés. No me importa nada en absoluto. Y hay que hacer un plataformeo aquí para avanzar. Y precisamente no quería llegar hasta aquí todavía. Porque hay zonas optativas para ir con deliciosos objetos que probablemente no merezca la pena para nada. Sean bastante peores que cosas que ya tengo. No sean cosas que ya tengo... O sean monedas o cosas así. No importa. Todos los objetos tienen que ser para moi. Ultrapastilla. No las uso. Da igual. Mereció la pena. Probablemente. Seguramente no. Mierda. Percepción de profundidad. Me has vuelto a traicionar. Manejar esto con la cruceta no es lo más fácil. Pero bueno. Vale. Ya está. Hecho. Mario. Más monedas. ¿Veis? Ha merecido la pena. Ha merecido la pena. Ligeramente más monedas. Me sobran monedas por un tubo. Joder. Ese hueco me la tiene jurada. He empezado esta... Me he gastado... Estaba con dos mil monedas o algo así. Ya tengo cuatro mil otra vez. Me sobran monedas por todos los poros del cuerpo. No pasa nada. Siempre se puede tener un poco más. Que no creo que me las llegue a gastar para absolutamente nada. Pero da igual. Más dinero. Todos los cuartos. Los cuartos son buenos. Y chiquillos. Si podéis hacer el favor de venir. A lo mejor no estaría mal del todo. Si os fijáis en el mapa. Hay dos caminos que seguir. Uno a la izquierda y otro a la derecha. Solamente he ido por uno de ellos. Potencialmente perdiéndome la mitad de los objetos. No os preocupéis. Hay que volver. Hay que dar la vuelta. Chiquillos, os tenemos que abandonar. Pasadlo bien. Hay que hacer el típico minijuego de escupir a las cosas. Que a los chiquillos les apasiona. Comprobar botones. Vale, es este el botón. Y si os fijáis el mega super cubo brillante del infierno. Que tiene la respuesta a todos los problemas del universo. Le he dado demasiado tarde al botón. Voy a ir escupiendo. No, no me da tiempo. Está montado en un ventilador gigante. Súper oportuno. Le he dado muy pronto esta vez. Profesional. Esto me sale súper bien. Pero este... Para no variar. Minijuego reciclado. Como si estuviéramos donde los Yoshis. El caso es... Poner los mismos minijuegos siempre. ¿Dónde se ha ido el bloque? Ah, sí. En el otro trampolín misterioso. Chiquillos, volver para arriba. Bien. El super bloque. Estupendo. Ya ni siquiera hace falta que ponga la cámara de arriba. Es tontería. Chiquillos, bajar. Y darle al bloque one more time. Ahora el bloque en el mapa se va por ahí de viaje. Se va delante de la puerta... De la puerta doctor esta. De la estrella doctor. Que nos analiza el corazón. Y aquí hay que hacer otra vez. Voy a entrar por el lado contrario para coger los objetos que no he cogido. Y ya está. Todos contentos. Sobre todo yo y mi egoísmo extremo. Y ya que estoy, mataré a algún enemigo. Ya que estamos. Poner los dos viajes. Tenía que ocurrir. No pasa nada. Tenemos otro acceso desde aquí. Y ya que estoy... Más objetos. Más trampolines. Guay. Pueden ser útiles. Lástima que no los use nunca jamás en la vida. No. Voy a ir así. Que cuando voy más lento no me caigo. Más ultrapastillas. Súper útil también. Siempre utilizo ultrapastillas. Muchísimas veces. ¿Por qué no puedo? Es que ya no es ni plataformeo. Es aguantar encima de un puente. No tengo ni que saltar. No me sale andar. No sé. No sé andar. Es un concepto nuevo para mí. A lo mejor tenemos que mandar a los bebés aquí arriba. A lo mejor se caerían menos. Vale. Y aquí... Habría que volver para atrás y hacer el otro puente. Soy un rebelde. Voy a intentar hacer una cosa que probablemente no me salga. Madre mía. Vivo al límite. Medalla champi A. Ni la voy a mirar. Va a hacer... Te curas más con los champiñones. Uh. Qué ventaja más totalmente buena. Lo de curarse más con los champiñones es una tontería. Hay champiñones para aburrir. Nunca jamás se me han acabado los champiñones. ¿Cuántos champiñones tengo ahora mismo? 14, 10 y 11. Y ultrapastillas tengo 22. Me sobra la vida. Por champiñones no va a ser. Puede ser útil para dentro de la batalla curarte un poco más. Pero no merece mucho la pena. Nunca hace falta curarse tanto tanto. Y hay champiñones que te curan toda la vida. Así que no pasa nada. ¿Qué te puedo hacer? Un huevo bala a lo mejor. No sé si le afectará mucho o no. Pero qué más da. El caso es jugar a fútbol. No está mal. Y ahora le toca el ataque de Mario de todas formas. 136. Uf. Ya está. Desinflado. Bueno. Y toca ir para abajo. Aquí nada más que es medio plataformeo también. Con objetos. Promesa de objetos. Lo de las cuestas estas me encanta. Que se supone que debería ser solamente para ir con la bola. Pero no hace falta. Ah, mierda. Eterrizar encima un enemigo. Odio a las manos. Bueno, odio más a los bichos voladores estos. Que curan a la gente. Pero no me importaría mataros a todos. Así de buen rollo. Mira. Un chompi de bolsillo. Que tengo 100.000. Nunca los utilizo. Y no son malos del todo. Pero bueno. Ya esto ya casi está acabando. Por fin. Es que estas zonas son muy... Ah, mierda. Son demasiado combate tras combate tras combate. Tampoco tienen gran cosa que hacer. Los puzzles no son ni eso. Mierda. No le he dado. Es que es lo malo. Estas últimas zonas son... Pues vamos a meter enemigos a casco. Porro. Hasta que te mueras. Y yo, bueno. Pues venga. Pues sea. Pues más enemigos. ¿Qué se le va a hacer? Ojalá hubiera algún puzzle más. Alguna cosa que fuera un poco más distinta. Que no solamente matar y matar enemigos. Que los instintos asesinos. Pues ya. Todo de tanta repetición. Acaban disolviendo. Se acaba aburriendo un poco. Porque es nada más que enemigos. Y más enemigos. Y más enemigos. Y más objetos que... Eh, momento chiquillos. ¿Qué estés haciendo? Os he dicho que subáis para allá. Y vais a subir para allá. Queráis o no. Ese objeto es para mí. Champiñones rojos. Merece la pena. Paso de ti. Paso. Paso del... He matado ya como 700 enemigos. Es que es todo el rato de enemigos. Al casco porro. Eh, doctor. Ya he vuelto para que me haga el chequeo de la semana. Hemos traído a Luigi. Sabemos que está enfermo. Buen trabajo. Este es el bloque Aurora. Felicito por encontrarlo. Ahora, hombre de verde. Golpea el bloque para que pueda dejarte pasar. B. Ridículo. Más momentos musicales con Luigi. Constantemente ponen ridículo a Luigi. Por Dios. Nintendo, su afición personal. No, no, no. Así no. Tu falta de sinceridad me molesta. Ven aquí. Me estás escuchando, hombre de verde. Escucha atentamente. No has traído el bloque hasta aquí tú solo, ¿a que no? ¿Quién ha logrado esta hazaña, eh? Responde. Elige la respuesta entre las siguientes tres opciones. Mario, los bebés, yo, yo, yo. ¿Sabes que eso no es verdad? Piénsalo bien. Gracias a quien habéis completado la misión, elige la respuesta de entre las tres siguientes opciones. La verdad, los bebés. De no haber sido por los bebés y abusar de los bebés constantemente, aunque no sé si eso lo llegarían a aceptar nunca las versiones adultas de esto, gracias a los bebés por los que hemos conseguido el bloque. Ellos son los que han subido ahí a los cielos a tragar agua y pegarse entre ellos para pegarle al bloque y eso. Los bebés. ¿De verdad piensas eso, no? Conteste hasta que lo hayas pensado bien. ¿A quién debes...? No, en serio. Es gracias a los bebés. Es gracias a los puñeteros bebés. Dígas lo que quieras. Seriedad, la respuesta correcta es todos la cuarta. Podrías haber intentado las tres opciones. Las tres opciones te dan las mismas respuestas. No importa nada. ¿Era tan obvio? ¿Cómo puede ser que no supiese la respuesta? Es inconceguible, no puedo creerlo. ¿Qué? ¿Sólo te dejé elegir tres respuestas? ¿A que no había cuatro entre las que elegir? ¡Mentiroso! Negar la verdad no te ayudará. Así no solucionas tus problemas. Reconocerás que tu progreso se debe al trabajo en equipo. A pensar de eso, tenías que vas a seleccionar la respuesta correcta. La respuesta correcta es haberme dejado pasar sin Luigi. Me da igual. Compañerismo ni nada. Luigi, vete a tu casa. Estás borracho. La cuarta, todo, después mientes. No te comprendo. Si sigues así tú, suerte estar echada. Pasar los días en soledad. No lo olvides. Piénsalo. Siempre puedes volver con el príncipe judía o algo. Parecía que había química. Perdona, ¿acaso me dices que yo estoy mintiendo? Chiquillo, deja la puerta que la necesitamos para pasar. ¿Defiendes a Luigi? Increíble. Todos vosotros sois realmente... Increíble. Sois un ejemplo de buenos hermanos. Venga, hombre de verde, no ya eres más. Te estaba tomando el pelo. Tienes esa cara de me quiero meter contigo. Y no podía evitarlo, hombre. No te lo tomes a mal. No te lo tomes a mal. Venga, deja de llorar, por Dios. Te estás poniendo el ridículo delante de los bebés. Todo esto no ha sido nada más que una prueba. Ha sido una broma de cámara oculta. Hombre de rojo, fuiste en busca del bloque. Aurora, por tu hermano. No porque me hayas dado la elección realmente. Era más bien obligación que no decisión. Soportas calamidades y apoyas a tu hermano. Tus sentimientos son auténticos. Soy un gran hermano. Nintendo te está queriendo dar la elección moral de... Amistad, hermandad, sacrificarse por los demás. Pero si realmente no me das la opción, el mensaje, no... No, no funciona igual. Tus sentimientos son auténticos. Eres un gran hermano mayor. ¡Qué bonito! Hombre de verde. Perdóname por todo lo que te he hecho pasar. Sé la verdad. Sé que te gustan las plantas. Pero no te juzgo, no te juzgo. Puedes pasar, hombre de Dios. Sé que tu corazón es como una gema. Con varias caras y brilloso. Lo veo brillar. He dicho brilloso y hermoso. Debes mejorar algunas cosas. Pero eres vital para tus compañeros. Camina con coraje. Sí, es nuestro tanque. Le utilizamos para que se ponga delante y cobre. Tienes todo mi apoyo. No... Perdón. Podéis pasar. Sí, sí, sí que podéis pasar. Podéis pasar, no lo impediré. Pero os he hecho perder un tiempo súper valioso. Así que eso. Eso que me llevo por lo menos. Ahora, hombre de verde. Golpea el bloque con todo tu corazón. Oh, buen salto. Bien. Ah, por cierto. El bloque de oro la puede cambiar de forma. Toma la forma del corazón de quien lo golpea. Lo cual significa que el corazón de Luigi es cuadrado. Porque esa traducción tiene que estar mal. Tendría más sentido que hubiera dicho toma el tamaño o toma el volumen del corazón. Porque simplemente se ha hecho igual pero más grande. Sin más dilación que se abra la puerta. Que el camino que se abre ante vosotros ahora os traiga mucha felicidad. Gracias. Ya era hora. Me ha soltado el discurso. Bueno, totalmente. Deja de darme la charla, abuelo. No me importa. Vivo según mis propias normas. Vale. Por fin. Bueno. Por lo menos no me puedo enfadar demasiado con la puerta médico de cabecera. Porque hay judías aquí. Así que merece la pena. Aguantar todo el discurso de que tienes que comer más sano. Y tenéis que llevar una vida saludable. Porque si no os va a dar un ataque al corazón. Porque hay judías. Así que eventualmente podemos darnos un café y olvidarnos de todo esto. Gracias. Gracias.